Muchas veces tenemos jornadas de trabajo extenuantes con zapatos o tacones que nos torturan los pies, nos maltratan muchísimo o largas jornadas de ejercicio o caminatas que también requieren de un buen descanso. Por eso en Véndelo pensamos en tu bienestar y hoy te presentamos este masajeador eléctrico USB. Tiene seis tipos de masaje diferentes y cada uno con diez intensidades distintas. Lo mejor es que es portátil, plegable, lo puedes llevar en tu cartera o mochila a cualquier lugar. Tiene tecnología USB, simplemente lo recargas, armas y está listo para su uso. Puedes usarlo en la oficina o en la comunidad de tu hogar viendo televisión, hasta en un avión o en el carro. También es muy fácil de limpiar, simplemente frotas con un paño húmedo y listo. Es buenísimo y puedes encontrarlo en nuestra bodega de productos Véndelo.